Me imagino la sensación y las cosas que se te pueden estar cruzando en este momento con semejante noticia, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy, muy desvío. Sobre todo porque, por lo imprevisible, porque justo hubo una época que no hubiese sorprendido en la época donde vivo a matar y de salud, pero ahora con todos los tratamientos y con todo lo que estaba haciendo, cuidado, con la participación familiar, pero es la vida, ¿no? Pero estoy muy, muy, muy mal, muy mal. Me vienen muchos recuerdos, recuerdos de que a mi senador me he sucedido dos años, que fueron los que lo ayudaron a que Diego se relacionara a otra vida, no a la futbolística. Cuando le dio mal el Aná en el Mundial 90, entonces la respuesta fue darle dos años de suspensión. Hay que ser miserable, porque sí que hay que tomar medidas, pero la medida tiene que ser... Imagínate que a Atahualpa Zupanchi le prohiban tocar dos años la guitarra. Atahualpa Zupanchi no puede tocar dos años la guitarra, eso hicieron con Maradona. Menotti, ¿cuál es la primera imagen, la primera sensación que se adueñó de usted cuando conoció hace minutos la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona? No, yo estaba feliz de su recuperación. Pero en la vida, ¿no? No lo puedo creer. Primero, lo dijeron, lo dijeron, yo no miro mucho, muchos medios tampoco, ¿no? Pero por ahí cuando me avisan, parece que Diego, no sé, puse la televisión y la verdad que se pone muy bonito. No, 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 no sé, parece que Diego, ha salido de cada lugar, de cada situación, de este lugar. Y ahora cuando parecía que todo estaba más controlado, pero ya no hay muchas palabras para decir, simplemente muy dolorido. César, nosotros lo estamos viendo acá, mientras estamos escuchándolo atentamente, las imágenes suyas con Diego, en esas largas charlas que tenía. En alguna ocasión, él le manifestó, ustedes hablaron del peso que significaba ser Diego Armando Maradona, no solamente en la Argentina, en toda la tierra, en todo el mundo. No, yo no tuve mucha cercanía con él, después de que él, lo viví una vez en Nápoles, porque jugaba en Nápoles y Ciudad Argentina, y jugaba a Pasarela, a la Ciudad Argentina, y yo estaba en Italia, no fui a ver el partido. Pero después, a partir de que él participa en la selección campeona del 86, yo dejé de verlo, porque estaba en la selección argentina él, y yo estaba afuera, y no nos vimos, no nos vimos, y ya cuando en el 90, la FIFA, la edad de la suspensión de dos años, bueno, me dije lo que tenía que decir, lo mismo que estoy diciendo ahora. Y a partir de ahí, ya nos vimos una sola vez, nos encontramos en un restaurante, pero ya no era el mafo, porque subía, estaba en otro centro y medio, ya no era más futbolista. Claro. Y contanos un poco de ese Maradona que no conocimos, el Maradona fuera de la cancha, cómo era cuando le tocaba estar con el plantel, con el equipo, porque si hay algo que destacan todos los que estuvieron con él y jugaron con él, que era un excepcional líder, ¿era tan así? No sé, la palabra líder no me suena. Era un gran compañero, y siempre ayudó a todos, y siempre fue un jugador de equipo. Jamás, hasta que no lo tuve como futbolista, jamás quiso ser mejor que nadie, amigo de todos, adentro de la cancha era uno más, digo, uno más, siendo el más grande del mundo, ¿no? No, 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 nunca tuvo esas vanidades, igualidades de éxito, a veces se confunde la futbolista, él jamás la tuvo. Si no, no debe haber un solo compañero de él en la historia de su carrera que haya dicho alguna vez algo de Maradona. Si estoy hablando de jugadores de... del Barcelona, por ejemplo, a los jugadores de Italia, que eran jugadores de muchos renombres, siempre lo tuvieron como el pibe, el pibe que ganaba partidos, el pibe que era un genio, siempre fue así, así hasta que se fue del fútbol, ¿no? Agustín Burgui, nuestro compañero periodista deportivo, también se suma aquí a nuestro equipo y le va a hacer una pregunta, César. ¿Cómo le va, Menotti? Muy buenos días. Hace unos meses usted habló una nota periodística en Buenos Aires que hacía 15 años que no hablaba con Maradona, que no tenía contacto. Y yo lo quiero relacionar con las últimas palabras de Alfredo Cae, el médico histórico de Maradona, que estaba muy preocupado por la salud de Diego, pero fundamentalmente por el entorno, diciendo que era inmanejable Maradona y que lo comparaba con la situación que vivió hace 20 años cuando estuvo internado en Cuba para desintoxicarlo, que estuvo a punto de la muerte y él decía que estaba actualmente en esta situación. ¿Qué reflexión puede llegar a hacer del entorno de Maradona? ¿Conoció usted con quién se estaba rodeando y si pudiera llegar a tener alguna responsabilidad? No, no, no. Yo tengo una relación, una mayor relación con la vida anterior de Diego. Yo, por ejemplo, lo conocía a Diego cuando era el novio de Claudia. La conocía a Claudia cuando era una nena y Diego tenía 16 años y tenía... y Claudia era su novia. No, no... No, no conozco todo lo... Es decir, hasta que yo le fui su entrenador, Diego estaba con una salud increíble. Después del Mundial 90... No, antes de... No, después del Mundial 90 fue... No, 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 no sé... Ah, es que... Su preparador físico, que es mi amigo, lo fue a buscar... En el Mundial de Estados Unidos, claro. El profe Signorini. Claro, el profe lo fue a buscar y lo fue... Él hizo un trabajo increíble porque yo le decía imposible lo que va, lo que está haciendo. Bueno, la cuestión es que Diego jugó y ahí es donde viene el albate. Porque nadie sabe el sacrificio que hizo la verdad para poder ponerse a... para jugar un Mundial. Se lo llevó a la Pampa, a Signorini, lo que no... Y le pasa lo que le pasa. Por eso te digo que fue de una crueldad. No se puede suspender a alguien por una adicción. Dos años que no pueda jugar al fútbol. Sí, sí. Como ya no lo dominaban, como ya no le servía a Maradona para todo lo que lograron algunos dirigentes, entonces ya no... Tomaron esa determinación que yo la denuncié en ese momento porque ese no es el mensaje que había que hay que dar. Es mentira que vos castigando a una persona, no sé, los atalos de la música, los ánimos para tratarlo de cocaína. Si no lo tratás, lo primero que necesita es tener su... el lugar... que es el único lugar que está garantizado su felicidad es jugar al fútbol. Por tocar el violino es tocar la desajada. Entonces fue de una crueldad, pero ya no era Maradona, ya no... nadie dijo nada. César, muchas gracias. Gracias por ver este testimonio. Hasta luego.